Momento grato y feliz En que te vengo a ver Cada vez me vengo a decir Que tengas dicha y placer En este día gozarás El amor y dulce calma Y yo con el alma Te deseo felicidad Quisiera del campo Sus flores tener Para con su aroma Venir y te la ofrecer Quisiera del ave Su trino aprender Y alegre cantando Venirte a festejar Quisiera del campo Sus flores tener Para con su aroma Venir y te la ofrecer Quisiera del ave Su trino aprender Y alegre cantando Venirte a festejar O siven EsAT Quisiera del ave Para con su aroma Venir y te la de Solo jeta En el ave Gracias.